Atención porque Memphis Depay está más cerca del Barça, ojo a su comunicado oficial, esto ha dicho Memphis Depay en sus redes sociales. Kroos se pierde ya lo que resta de temporada con el Real Madrid, el brujo hasta el final, el brujito hasta el final. ¿Es el adiós de Cristiano Ronaldo en la Juventus de Turín? Ojito a este detalle, y el Real Madrid ya está empezando a contactar con Raúl, y esto es lo que pretende para la próxima temporada. Todo esto y mucho más en este JKC News de hoy. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo JKC News, donde os informamos de las noticias más destacadas del día. Voy en tirantes, es que ya está empezando, al menos aquí en España, en Baleares. Hace una calor ya, hace una calor demasiado brutal. Y como aquí no tengo aire acondicionado, pues me toca ponerme un poquito fresquito. Espero que no os moleste, enseñando un poquito de carne. Bien, avanzamos este JKC News con el tema del Barça, el tema de Memphis Depay con el FC Barcelona. Sigue avanzando la negociación entre sus representantes y la dirección del Barça. Se está tomando con mucha rapidez en las últimas semanas. El acuerdo cerrado y oficial podría cerrarse en los próximos días, pero nunca antes de la finalización de las competiciones de España y Francia. Y ojito con este comunicado oficial de Depay sobre su futuro. Os lo traduzco. Es el momento de tomar el control sobre mi carrera. He llegado a un punto en el que necesito tomar decisiones importantes sobre mi futuro. Y he decidido negociar mis futuros pactos junto a mi equipo de personas de confianza, arropados por expertos legales. Decidiré mi destino yo mismo y seréis los primeros en saberlo. Pues bueno, parece ser que podría ser el primer fichaje del Barça. Memphis Depay que podría llegar, ya sabéis, a coste de cero. ¿Buen fichaje para vosotros? ¿Sí o no? Déjamelo aquí abajo. También sabemos que Kroos no estará frente al Villarreal, ya que ha habido un comunicado oficial del Real Madrid. Y pues bueno, ha comunicado de que Kroos ha dado positivo en el último test de COVID y no jugará más con el Real Madrid esta temporada. Al final, que bueno, que dio negativos en los primeros test después de estar en contacto directo con un positivo. Ya, pues bueno, no jugó ya hace dos jornadas que no juega. Y pues al final estuvo en aislamiento y bien que hizo porque efectivamente, como bien os dije, si estás contagiado porque has estado en contacto directo, tarda unos días. Tarda de cuatro a cinco días en ser positivo, ¿vale? En darte ya positivo y los test normalmente en los primeros días suele fallar. Tienes que hacértelo siempre cuatro o cinco días después. Y pues, por ende, ha salido ahora Kroos con el resultado positivo. Así que COVID también es baja para el partido frente al Villarreal. La opción más viable, evidentemente, es Fede Valverde, que oye, no me desagrada nada. No me desagrada nada junto a Modric y Casemiro para disputar esa última jornada de Liga. Que después, por cierto, os pondré el calendario que se ha cambiado y hay un calendario diferente para el último partido de esta Liga. Y ojito a este detalle. ¿Es el adiós de Cristiano Ronaldo de la Juventus de Turín? Fijaos aquí desde la web PerSiempreCalcio se ha subido un vídeo en el que los operarios de una empresa de transporte metía en un camión alguno de los lujosos coches que tiene Cristiano en Italia. Metió hasta siete vehículos en el camión y lo transportó fuera de Turín hacia un destino desconocido. Cuidado, ¿eh? Evidentemente, si al final la Juventus no se clasifica para Champions, Cristiano Ronaldo se va a ir. O sea, eso está clarísimo. Yo no lo veo improbable a esto, ¿eh? Y bien, también como os he comentado antes, el Real Madrid ya está hablando con Raúl González, según informan. Y ya el club pues quiso saber sus intenciones en caso de coger a la primera plantilla del Real Madrid. Y el técnico, ahora del Castilla, lo que quiere es una profunda reconstrucción de la plantilla. O sea, esto me mola, ¿vale? Esto me mola. Una nueva reconstrucción de la plantilla. Me mola. Esto me suena a limpia. Me mola. Me mola. Me mola. Me mola. Pero bueno, sigo pensando que Raúl lo considero que está un poquillo verde. Hace nada pues estaba con negociaciones con el Eintracht. Y bueno, os quería comentar, de hecho, las ruedas de prensa. Lo más importante. Lo vinculo incluso con Zilidin Zidane a la noticia de Raúl González. El entrenador actual del Real Madrid todavía es actual, evidentemente. Y atención porque Zidane desmintió esa charla que tuvo de los jugadores de que se iba a marchar. Lo desmintió ayer en sala de prensa después del partido diciendo ¿Cómo voy a decir a los jugadores que me voy ahora? Si nos jugamos la vida y voy a decir que me marcho. Contar cosas fuera se puede contar todo lo que quieras. No voy a decirle nunca eso a mis jugadores. A final de temporada veremos. Pero ahora estoy con esto y a por el último partido. Claro, ¿qué va a decir Zidane? Evidentemente, si todavía falta el último partido vital de Liga. ¿Qué va a decir en rueda de prensa? Pero yo creo que está hecho. Yo creo que sí que es cierto que hubo esa charla. No me extrañaría. Y ojito a Ronald Koeman. Que también tuvo su rueda de prensa postpartido después de ese pinchazo. Que ya el Barça definitivamente se perdió ya la Liga. Es decir, ya no tenía ninguna opción. Y a Ronald Koeman lo vi muy desanimado. Más de lo costumbre. Es decir, normalmente estaba acostumbrado a ver a un Ronald Koeman muy quejón. Muy llorica en ruedas de prensa, la verdad. Con los árbitros que no sé qué, no sé cuánto. Y sinceramente he visto a un Koeman ya abatido. Ya sabe cuál es su futuro. Aunque no se quiso mojar del caso. Dice que jugamos bien, con oportunidades. Y el contrario llega una vez y nos meten el 1-1. Bueno, aquí sigue un poquito llorica. Mentalmente dice que cuesta mucho a los jugadores esto. Les cuesta esto. Bastante que se tenga ocasión y al final el rival te llegue una vez y te marque. Dice, la segunda parte no ha sido tan buena como la primera. A la pregunta si sigue viéndose como entrenador del Barça. La siguiente temporada no quiso contestar. No quiso contestar. A lo cual sí que se mojó con un Messi fuera del Barça. Y dice que no se lo imagina. No se imagina un Messi fuera del FC Barcelona. Aparte, quiso destacar los 30 goles que actualmente tiene. Y que evidentemente ya es pichichi de esta liga una vez más. De hecho, incluso los datos de este Barça en los últimos partidos es apabullante. 5 puntos de los últimos 15 posibles. Vaya pecho fría, se acaba de marcar aquí Ronald Koeman con el Barça. El Barça también en sí. Dice, el problema no es de hoy. Nuestra oportunidad en casa fue ante el Granada. De la manera que perdimos ese partido se refleja como perdimos hoy. El campeón será justo campeón. Se sienten decepcionados y tristes. Tristes. Aparte, reconoce que ha hecho cosas mal y ha hecho cosas bien. Los cambios que haces en un partido, dice, a veces no son acertadas. Yo hablo con mi personal que hemos hecho mal. Pero también otros de la plantilla deberían de meditar que han hecho mal. Y que deberían de hacer para mejorar al club. Es decir, esto es un pequeño aviso palito. No solamente yo lo hago mal, sino que otros, directiva o jugadores, deberían de meditar también que es lo que han hecho mal. Para que el club esté así. Para que el Barça haya perdido la liga a estas alturas, ¿no? No a estas alturas. A falta de un partido, ¿no? Y bueno, el Cholo Simeone, ensalzando a Luis Suárez. Dice, ¿quién mejor que Suárez para resolver un partido? Sabía que no le tocaba salir a Suárez. Así que, pues, apostó por él, ¿no? Evidentemente, le fue resolutivo. Evidentemente, Suárez es un auténtico ganador, ¿no? Y dice que algo podía aparecer y apareció. Confiando en Luis Suárez y sigue comentando su lema de siempre, ¿no? Partido a partido más que nunca. Y aquí, por último, os voy a informar de cómo son los horarios para la última jornada de Liga, al cual lo vamos a hacer igual, ¿vale? Igual que ayer, narraremos los tres partidos seguidos en directo, tanto del Barça como del Real Madrid como del Atlético de Madrid. El Barça, aunque no esté en Liga, igualmente, imagino que Reyes estará al tanto de lo que pase en ese partido. Así que, narraremos los tres partidos a la vez. Pues, fijaos. El viernes 21 de mayo se va a jugar el Levante-Cádiz, ¿vale? A las 9 de la noche, hora española. El sábado 22, aquí ya todos los partidos. Celta-Betis, Eibar-Barça, Huesca-Valencia, Osasuna-Real-Sociedad, Real Madrid-Villarreal, Real Valladolid-Atlético de Madrid y Elche-Atlético de Bilbao. Todos estos, el 22 de mayo, a las 6 de la tarde. Y domingo, hay dos partidos. Uno a las 6 y media de la tarde, Granada-Getafe y a las 9, Sevilla a la vez. Así que, nada, aquí acaba este JKC News de hoy. Más tarde, quiero subir otro vídeo que os vais a quedar flipando. Os vais a quedar flipando con más noticias, eh. Noticias tops, noticias importantes. Así que, suscribiros que más tarde tendréis ese vídeo. Espero que les apoyéis las JKC News con un buen me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chau. 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 Chau.